No puedo vivir sin fuerza, no puedes vivir sin muelle, cuando se rompe esa pieza, solo hay muelle en la cabeza, él estuvo siempre conmigo, fue una sorpresa que me dejara, sin él la fuerza no tuvo fuelle, que tristeza, se rompió el muelle, pero solo fue un símbolo de amor, un amor puro no necesita fuelle, solo el alma está viviendo amor, y fue natural que funcionara sin muelle, pero puedo conseguirlo, el amor tiene caminos, y al final llega sin muelle, resoplando como un fuelle, no puedes vivir sin fuerza, no puedes vivir sin muelle, no puedo vivir sin fuerza, no puedes vivir sin muelle, cuando se rompe esa pieza, solo hay muelle en la cabeza, él estuvo siempre conmigo, fue una sorpresa que me dejara, sin él la fuerza no tuvo fuelle, que tristeza, se rompió el muelle, pero solo fue un símbolo de amor, un amor puro no necesita fuelle, solo el alma está viviendo amor, y fue natural que funcionara sin muelle, pero puedo conseguirlo, el amor tiene caminos, y al final llega sin muelle, resoplando como un fuelle, no puedes vivir sin fuerza, no puedes vivir sin muelle,